En los avances para el capítulo 74 del desafío, observamos a Beta en la transmisión del último juego para el Vox Azul, cuando ya decidieron que Juanma va a ser el más capacitado para vencer a Olímpico. Meli está concentrándose antes de saltar al agua, pero parecen estar muy atentos a algo que está pasando en el aire. El narrador habla de una noticia que les puede dar un impulso hasta el final. Conocemos que se trata de la semifinal, en la que ocurrieron algunas sorpresas de las que ya voy a hablar más adelante. Andrea menciona que algo sin precedentes va a pasar. Ahí es cuando vemos el reto como tal. Hay un paso alto por rampa con equilibrio, quiere decir que el equipo debe trabajar en coordinación para dar el paso. Luego subir, anotar usando balones amarillos y con puntería en una cesta. También vemos que detrás de Andrea está la rueda de otro reto, pero parece que ahora va a ser utilizada en la piscina. Al final se ve a Meli lanzar y fallar. Además que en puntos vemos a Alfa con más balones dentro que en la canasta de beta. ¿Será que lo mostraron para despistar? Así que ustedes ayúdenme a sacar conclusiones de la prueba. Ahora, viene la noticia para los que no creían en mi video de ayer y que el propio Avance les confirma. Los medios de comunicación habían dado la noticia para el lunes, pero yo esperaba que el propio canal Caracol la confirmara. La final es para el próximo martes festivo 20 de julio. Pues resulta que los rumores comienzan. ¿Será un programa de dos horas, aprovechando que es un día festivo, o solo de una hora? ¿Será por votación? ¿Será que esos rumores creados son falsos? Como ya vimos en otro spoiler donde supuestamente el sentenciador a Esteban. Entonces hemos visto muchos spoilers caerse. El final va a ser sorpresivo. Pues seguidores, el final está cerca. No parece existir una fusión sin una semifinal. Y luego ir directamente a eliminaciones sin sentencias. Entonces, ¿alcanzaremos a resolver todas las dudas y problemas entre concursantes? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.